Vigente Espíritu en Radio Radio Vigente Espíritu en Radio Radio Muy bien, final del encuentro entre Esportivo San Lorenzo y River Plate Partido que termina empatado 0 a 0 En el alcance de este resultado, lo que fue el Esportivo San Lorenzo durante este partido La opinión, el comentario del profesor Blas Romero Opina, comenta el profesor Blas Romero Y bueno, que un arquero haya atajado todo hoy para que el adversario no haga gol Por ende, para mí, la figura del partido, jugando de local Te da la clara que, por supuesto, que hizo mejor su trabajo el equipo adversario El equipo visitante en este caso, lo dirigido por Chito Ayala En gran pasaje del partido fue superior Superior en el sentido de que fue más vertical hacia el arco que defiende el buen portero San Lorenzano Y este segundo tiempo no conté ni una sola en donde pudo Pablo Gavilán Atajar una situación de gol A excepción de una chilena que hubo dentro del área de Alex Cáceres Que ya fue invalidado posición adelantada Y después, ni una, que yo me recuerde justamente en este segundo tiempo Y en contrapartida, el equipo visitante tuvo nuevamente situaciones de gol como la tuvo en el primer tiempo Y bueno, nosotros siempre apuntamos que el equipo San Lorenzano podía sacar los tres puntos Pero ya terminó el partido No fue así El empate A River le conviene porque no está apurado para enfrentar la zona del descenso Y por ende, el esportivo San Lorenzo hasta aquí no tiene un rumbo fijo En donde uno, viendo el partido, pueda decir San Lorenzo juega a esto No hay nada de ese estilo Juega a lo que uno pueda dentro del campo de juego Pienso que falta ajuste, especialmente en zona defensiva En donde hay muchas improvisaciones y los jugadores no se sienten cómodos En el puesto que le está poniendo la dupla Martínez Cano Eso se evidencia cada partido Y este partido contra River no fue la excepción En donde, cansado En el relato con Javier, decíamos que los ataques de River Se originaba por el lado en donde estaba marcando Vítor González Porque los técnicos saben justamente La debilidad del marcaje de este buen jugador Indudablemente que es el latireño Vítor González Pero no es justamente el sector que se siente más cómodo Pero el técnico lo envía justamente a ese sector Y trabaja ajustadamente, desacomodadamente Y por supuesto que algunos centrales tienen que salir al cruce Porque interiormente sabe un jugador de experiencia como lo es Nelson Ruiz De que esa es la falencia de su compañero Y lo tiene que auxiliar rápidamente para ir solucionando los problemas Que en el primer tiempo hubo infinidad Justamente de esa situación de gol por ese sector En muchas ocasiones, Wilson Quiñones ha callado el grito de gol En otras ocasiones, mala decisión de los delanteros No pudieron llegar justamente a la apertura Y San Lorenzo convivía con ese error Que nunca el técnico se dio cuenta De que un Mario Otaçu podía solucionar fácilmente ese sector Porque es un jugador de oficio Marcador lateral izquierdo Aparte vas a ganar justamente en el juego aéreo con él Porque tiene un físico privilegiado Justamente en las alturas Que es nuestro déficit mayor en ese sentido Todas las pelotas paradas Casi el 90% ha ganado justamente lo de River Y por suerte para el deportivo San Lorenzo No acertó el arco de Wilson Quiñones Esa fue la temática del partido Y en el segundo tiempo prácticamente San Lorenzo No hubo ninguna ocasión de gol En donde uno pueda decir La tuvo en los pies de un jugador salorenzano Nada, absolutamente nada Más todavía con el cambio que no nos convenció En donde lo mete a Salgueiro Y lo saca a su mejor hombre Que fue Sebastián Fernández Que era el jugador más incisivo Un jugador peligroso Y que en tres oportunidades justamente tuvo La ocasión de abrir el marcador Yo a ese jugador no lo saco nunca A no ser que esté lesionado Porque cansado no lo vi A Sebastián Fernández El uruguayo estaba haciendo muy buen trabajo Pero deciden Deciden sacarlo justamente Metiendo a un Salgueiro Que todos esperaban que lo metiera A Rogerio Lewis Para que sea el acompañante natural De Carlos González Osuna Que en ese momento Estaba pasando desapercibido Justamente opacado Por los defensores del conjunto Del quelito Pero bueno Se quedó en la orfandad total Con la salida de Fernández Carlos González Osuna Ya prácticamente pasó desapercibido Y nuevamente caemos en el error De donde Salgueiro tiene que bajar Hacia el centro del campo de juego Para armar un juego Pero armar el juego para quien Vamos a tener siempre el balón por el medio Pero no vamos a causar daño De ninguna manera Al equipo adversario Más todavía con el ingreso De Salina En donde nuevamente Está en la gestión De hacer jugar a su equipo Porque es un jugador que sabe Es un zurdo Que mete bien balones Pero a quien lo va a meter Prueba de ello En los últimos minutos En donde hubo un pelotazo Hacia la zona ofensiva No estaba absolutamente Nadie Pero ni un solo jugador El Deportivo San Lorenzo En donde imperiosamente Necesitaba ganar este partido Y no tenía delantero Esa fue justamente La visión Del juego Que nuevamente El Deportivo San Lorenzo Nos regaló Esta noche Contra un rival Que no hizo mucho Para llevar un empate Que para ello Le conviene bastante Y al Deportivo San Lorenzo Tiene que remar Pero muchísimo Para poder ir acumulando puntos Y no caer ya anticipadamente En la división intermedia